Tantas miradas sin destino, es probable que no sea tan fácil Hay tantos imposibles posibles, y solo vos podes cambiarlo todo Será cuestión de intuición, encontrarnos entre tantos Encontrarnos entre tantos Conmigo vengan todos los que piensan que es mejor no dejar de intentarlo Y si yo se que tan difícil es, aunque a veces me caigo hoy me levanto Aunque a veces me caigo y me levanto No hacemos esto Entre el suelo y el cielo Buenas noches, 6, 7, 8 Ya estamos llegando a fin de año y nos quedamos comiendo sushi y tomando champán Con los hijos de la Rúa Con la peta de los jubilados No, quedaban unas cosas para decir del informe anterior No sé si Nora o Edgardo querían agregar algo sobre el caso Sobre el caso Siete Cases Majul Acerca de la descripción que hacía Siete Cases sobre Majul Evidentemente esas apreciaciones de Majul deben salir en el libro sobre la nata Supongo, porque la verdad que estoy medio perdida de dónde salen Me parece que está claro, digamos, acá a lo largo de los años hemos visto distintos episodios en los cuales la descripción del personaje Majul se hace a través de lo que pregunta, de lo que dice, de lo que escribe Abundar sobre lo que es, me parece que es un exceso Con respecto a lo de Siete Cases, creo que he sido una lady Por favor, no se rían porque si se ríen estoy en problemas No, con respecto a los Siete Cases y a la actitud de De Narváez Me parece que, si uno recuerda, es evidente que lo mal que le cayó a De Narváez Esa entrevista en la cual le preguntaron lo que un periodista le tenía que preguntar a De Narváez en ese momento La particularidad cuál era Que ese entrevistado era nada más y nada menos que el dueño del medio de comunicación en el cual estaba siendo entrevistado Yo recuerdo hace poco le hice una entrevista al juez español Baltasar Garzón Y hablando de la libertad de expresión y de lo que implica la libertad para los periodistas Él me dijo una cosa que la verdad que uno se queda pensando acerca de lo que significa esto Y Garzón me decía, el día que un periodista pueda criticar sin ningún tipo de problemas al dueño del medio de comunicación en el cual trabaja Ahí yo voy a creer realmente que existe la libertad de expresión en los medios privados en el mundo Y me parece que eso es lo que quedó en claro en esa entrevista Que a los mismos periodistas le costó tiempo reconocer Porque acá en el programa se había dicho en su momento que era evidente el malestar de De Narváez Que había terminado en forma abrupta ese programa Y el mismo Siete Cases durante un primer momento negaba que hubiese habido censura Después él mismo lo fue a denunciar a la Cámara de Diputados Y como quedó en evidencia en la descripción que hace como lo fueron corriendo hasta que lo sacaron del juego Porque era molesto Entonces me parece que esto también es posible hoy por todo lo que estamos viviendo Y por todo el debate que se ha dado sobre la ley de medios Entonces me parece que este sinceramiento de lo que son muchos periodistas O muchos que trabajan de periodistas Y que otros se atrevan a decir cómo se manejan y cómo se han manejado Es para mí una consecuencia saludable del debate que se está dando y que se sigue dando Sí, bueno realmente verlo a Majul haciéndole entrevistas a De Narváez era clarificador Y pero si lo pones con Macri, que es peor Bueno, vamos a Obama y el control de armas en los Estados Unidos, lo vemos Inseguridad ciudadana en Estados Unidos ¿Se animarán a regular la aportación de armas? It's not been five days since the heartbreaking tragedy in Newtown, Connecticut And if there is even one thing that we can do to prevent any of these events We have a deep obligation, all of us, to try There's no law that can prevent every senseless act of violence in our society We're going to need to look more closely at a culture that all too often glorifies guns and violence Continúa la conmoción respecto a lo que fue la masacre de Newton La primera reacción de Obama es pedir acciones significativas sobre la regulación del mercado de las armas Que podría ir inclusive un poco más allá porque quieren involucrar también lo que es la cuestión de la salud mental de los compradores Bueno, creo que tiene un arma de fuego para mí Vamos a ver Según la investigación estuve en una clínica psiquiátrica ¿Sí? Frecuentes problemas con el alcohol ¡Ay, calla boca! Golpeó al presidente Bush Ex-presidente Sujeto peligroso O sea que no puede tener más de tres armas ¡Yahuu! Obama por un lado quiere capitalizar lo que es un estado de ánimo Hay una encuesta de ABC Washington Post que habla de que un 53% de la población estaría a favor de incrementar las regulaciones ¿Qué pasa con el otro 50%? Se volcó a las calles a comprar más armas porque se incrementó la venta de armas desde la masacre The AR-15 has always been a top seller at this Virginia gun shop But Chuck Nesby says since Friday's shooting sales have been surging La compañía Nova Firearms que es la fabricante de este fusil Ayer salió a publicar en su página de que tenían stock para seguir vendiendo Cito textual Ante las recientes acciones socialistas Compre ahora antes de que Obama y Feinstein, la senadora que quiere revivir ese proyecto de los 90 Acaben con nuestros derechos de la segunda enmienda Yo estuve viendo la página allá la noche, cambiaron un poquito y dijeron compren ahora mientras pueden Ese fue el mensaje final Bueno, omitieron la parte de acciones socialistas y demás Estados Unidos señores está pagando muy caro la fascinación que siente por las armas de fuego En las últimas horas un periódico de Carolina del Sur ha publicado un anuncio invenso Casi del tamaño de toda una página Un anuncio de una tienda de armas junto a la información de la masacre El diario estadounidense de Herald, la noticia de acá arriba dice shooting Con respecto a la masacre de Connecticut Y acá al costado un aviso para Navidad publicitando la venta de armas Una modelo 642, calibre 38, 400 dólares Un calibre 357, 659 dólares Hay metralladoras en stock, ¿eh? Twitter de Gabby Manuli Y con el Washington Post del domingo te llegan las promociones de armas Cosas que no entenderé nunca Washington Post, lo mismo Aviso para Navidad, todo venta de escopetas Una semana antes de que ocurría esta masacre en Michigan Habían aprobado una ley que lo que permitía era acceder a los lugares donde antes estaba vedado Estamos hablando de escuelas, bares, estadios, hospitales, iglesias Todos esos lugares donde estaba prohibido llevar armas, ahora en Michigan pueden hacerlo En Michigan, gun owners with extra training Will be allowed to carry concealed firearms In places such as schools and churches Where they were previously off limits ¿Qué salieron a decir? Y bueno, pero si un profesor hubiera tenido un arma en ese momento Seguramente se hubiera podido frenar esta masacre antes Do we really want folks in movie theaters and shopping malls and schools armed? Every mass killing of more than three people in recent history has been in a place where guns were prohibited They choose this place, they know no one will be armed And hearing the heroic stories of the principal Lunging, trying to protect Chris I wish to God she had had an M4 in her office locked up So when she heard gunfire she pulls it out And she didn't have to lunge heroically with nothing in her hands But she takes him out, takes his head off before he can kill those precious kids Creer que terminar con la violencia, llenarse de armas Es meterte la violencia adentro Es como inyectarte esa misma violencia contra la que querés combatir Y hoy acá estamos en presencia de una de las peores figuras de la inseguridad ciudadana No hay peor inseguridad que la que se produce con la obsesión de seguridad A ver, Rafun, ¿qué te pareció? Bueno, es un debate muy complejo Yo permanentemente cuando miraba el informe Pensaba en todas las comparaciones que permanentemente hacen de la Argentina Con esos teóricos países tan desarrollados, tan civilizados Nos hablan de cuando nos critican por nuestra política hacia los medios de comunicación Hablan de la prensa norteamericana Cuando hablan de la inseguridad permanentemente en la Argentina Nos comparan con otros países Y creo que acá hay un debate muy fuerte Que revela que América Latina, Argentina en particular Yo creo que somos sociedades mucho más civilizadas El sketch de Simpsons que pasaban ahí de los Simpsons Refleja con todo respeto claramente Lo que grandes porciones de la población De la sociedad norteamericana son Una sociedad de consumo Con muy poca formación política, cultural Y que tiene acceso ilimitado mientras lo pueda comprar A cualquier tipo de armas Y ahora nos enteramos porque hay una masacre Como la hubo hace un tiempo y así sucesivamente Ahora, el nivel de inseguridad Que tiene esa sociedad permanentemente Con una población que está Permanentemente armada Y cualquiera tiene acceso a muchas armas Que son inimaginables Que uno las ve en las películas Que acá en Argentina No las pueden comprar cualquiera Hace de Estados Unidos Una sociedad en la vida cotidiana Muchísimo a nivel estadístico Muchísimo más insegura De lo que es la capital federal De lo que es el conurbano bonaerense Y ni que hablar de lo que es el interior del país Hacemos un corte Y después seguimos hablando de esto ¿Les parece? Dale Julio Y después nos volvemos En estas fiestas Con tarjeta Argenta Todo es más barato Tenés hasta un 20% de descuento En Electro y Hogar Sí Hasta un 20% Y promociones especiales Aprovechalo Conocer las promociones y descuentos En comercios de todo el país Ingresando a www.ances.gov.ar Barra Argenta Es tuya Es Argenta Sigo tus huellas Volviendo a pisar cada una de ellas Eres mi guía Eres mi guía